¿Qué fueron los médicos? ¿Qué tenés? El médico me dijo que me cuide, que me quede tranquilo, que haga reposo y que no me mueva. ¿No hay ninguna herida profunda de consideración? Nada como para considerar el ojo como problema, sino que me quede tranquilo y que no tengo nada. Igualmente, chico, chau. ¡Uf! ¡El mismo ojo se vio! ¡No, dame!